que la muchacha que está moviendo la foto que lo que está pasando con ella no ha aparecido ya no aparecieron el teléfono llamamos y apareció en macorri empeñado en una bomba y medio de ella ella no tiene problema mental ya está bien donde reside ella ya está ahora está viendo con su papá cuál es el nombre de esa persona en otras veces ya había hecho eso se ha desaparecido por tiempo el papá usted tío de ella el papá que dice donde se encuentra ahora entonces ustedes que esperan ya ustedes fueron a la policía y pusieron la denuncia entonces todo fue que encontraron el celular de ella pero una tienda de celulares en una planta de gas en una planta de gas entonces van a revisar la cámara ver si el paradero de ella exactamente para saber la placa de car para seguir la pista